Estas son las restauraciones. Las columnas están ahí. Y acá, el monte, el cajón, el cajón, el cajón, el cajón, el cajón. A los pies de la Acrópolis de Atenas, donde se encuentra el Panthenán, y vamos descubriendo un negocio a continuación del otro, uno más bonito que el otro. Hay unos pañuelos con motivos de Santorí, llenos de recuerdos, souvenirs, joyerías. de los troyanos aquí le compramos hace un ratito a ver a ver si me la puedo a ver, no, no la puedo dale precios no es exactamente que grande es eso hermoso hay mil cosas para comprar están adornados con con flores y y Gracias por ver el video.